¡Tada! ¡Bum! ¡Suscríbete al canal! ¡Lo mejor de la amistad está hecho de ti y de mí! ¡Lo mejor de la amistad está hecho de ti y de mí! Los niños hacemos miles de preguntas, pero en esta ocasión responden solo a una. ¿De dónde ha salido el hipo? ¿Y cuándo se irá? No sé si mi cuerpo aguantará. Aunque gire boca abajo sigue ahí. Aunque beba un montón, ahí está. ¡Algún día ese hipo pasará! En cada palabra, el hipo me para. Me he dejado todo ya y no sirve nada. Necesito un remedio, ahí me lo da. ¡Por favor, no lo aporto más! Aunque gire boca abajo sigue ahí. Aunque beba un montón, ahí está. ¡Algún día ese hipo pasará! ¡Algún día ese hipo pasará! Me he dejado todo ya y no sirve nada. La helada hay que guardar. Lo que planto en el huerto. Lo que los árboles dan. Me he explotado en una olla. Y después a cocinar. Una zanahoria sabrosa. Para que tenga más sabor Si ponemos muchas piñas Será más dulce y mejor Lo vigila y lo remuevo Es extraño pero sé Que por fin he cocinado Y me gusta improvisar Es que puedes recuperar mi pelota Sientes que eres fuerte como el sol Ah, necesito una varita mágica Y jugar cantando es un placer Al igual que el pez mueve su bola Los sueños se pueden realizar Si te portas bien con tus amigos Ellos harán magia para ti Al igual que el pez mueve su bola Los sueños se pueden realizar Si te portas bien con tus amigos Ellos harán magia para ti Los gatitos nunca comen Si su hocico no está bien Para conseguir leñearlo La ven una y otra vez Las madres de los cerditos Les enseñan a limpiar Las petuñas y el hocico Antes se irán a merendar Cuando un niño sabe Y hace, hace bien El sol brilla, sonríe y calienta su piel Cuando un niño sabe Y hace, hace bien El sol brilla, sonríe y calienta su piel Tienes que limpiar tu cuarto No lo puedes olvidar Los microbios no se enferman Y están cuando hay suciedad Niñas, aprenden a reglas Que lo tiene personal Tienes limpio todo el cuerpo Para un él fenomenal Cuando un niño sabe Y hace, hace, hace bien El sol brilla, sonríe y calienta su piel Cuando un niño sabe Y hace, hace bien El sol brilla, sonríe y calienta su piel Cuando un niño sabe Y hace, hace, hace bien El sol brilla, sonríe y calienta su piel Cuando un niño sabe Y hace, hace, hace bien El sol brilla, sonríe y calienta su piel El sol brilla, sonríe y calienta su piel